Amigos, ¿qué tal? Aquí estoy con ustedes, su amigo en Picoteo. Gracias, gracias por estar conmigo. Bueno, miren, voy a hablar acerca... Escuché una canción, una canción que me mostraron y ya la había oído antes, pero no la había puesto mucha atención. Es una canción que canta Ricardo Arjona. Yo creo que muchos la han escuchado, una canción, no sé cuál es el título, la verdad no sé cuál es el título, pero donde habla que su novia se está volviendo vieja. Habla de su madre, habla de su mamá y comenta y habla y, bueno, no comenta, sino canta la canción y ahí va haciendo una historia, un comentario o lo que sea de su mamá y de las madres que se van volviendo ya viejas. Él la pone como si fuera su novia, él la pone como si fuera su novia y así dice que su novia se va volviendo vieja. Y es cierto, muchas veces nosotros tenemos a nuestros padres y no tomamos la importancia de los años que van pasando en ellos, pero de repente nos damos cuenta cuando ya nuestros padres se van volviendo viejos. Se van volviendo las arrugas, se van mirando las arrugas, se van mirando su forma de caminar, que ya no es la misma, se va mirando que ya no tienen las mismas fuerzas y se va mirando que comienzan a sufrir más enfermedades por la edad. Recordemos que la edad no perdona, la edad va caminando, los años van caminando, van corriendo y corriendo, créanme que van corriendo, porque en esta fecha, en ese tiempo yo hablé, puse un video donde se dice que el día ya no es de 24 horas, ahora el día es de 16, que lo sentimos o lo miramos o lo pensamos de 24 horas por costumbre, pero que así el día se ha vuelto más corto y ahora son de 16 horas. Entonces, lo vemos en los familiares, en los papás, lo vemos en los papás como van avanzando los años en ellos, como dice la canción de mi viejo, ahora ya camina lento, como sea, y bueno, es cierto, vemos que los papás ya arrastran malos pies para caminar, ya permanecen más tiempo dormidos, ya no tienen ganas de hacer nada, les dicen vamos a dar la vuelta, vamos a pasear, ya no quieren salir, o antes de lo que hacían tan rápido, ya no lo hacen. Cuando van caminando en la calle, ahora ya su caminar ya no es tan rápido, es más lento y se cansan más rápido. Entonces, amigos, ¿por qué no cuidar a nuestros padres? Yo, desafortunadamente, mis padres ya no están, ya partieron, y así lo noté yo también en mi mamá. Mi mamá era una madre tan fuerte que ella lo hacía todo. Mi mamá era la fuerte del hogar, porque él es la que hacía todo, mi papá, pues, él, como dicen, no sé, manchaba las manos para hacer algo en la casa. Él mejor prefería que lo hicieran otras personas, o pagaba, o lo que sea. Lo hacíamos nosotros, mi mamá, pues, pero él no metía las manos. Él para trabajar, bueno, su trabajo y lo que sea. Pero bueno, mi mamá era la fuerte de la casa. Y sí, claro, yo la vi, la fui notando que cada vez más, más cansada, más arrugada y todo. Pero hasta el último momento mi mamá luchó. Pero así vemos a nuestros padres, vemos a nuestros padres que ya se van volviendo viejos, y como dije, muchas veces no lo tomamos en cuenta eso. Mi esposa, apenas estuvimos platicando porque vio que sus padres, ya habíamos hablado de eso anteriormente, pero no lo había puesto tanto en cuenta, sino hasta que ella analizó bien las cosas y vio bien a su mamá. Vio que verdaderamente ya cada vez su mamá, pues, va sintiendo más la edad y ya para todo. Camina más lento, ya se siente más cansada, ya todo. Y su papá, pues, consecuentemente. Entonces, amigos, ustedes que tienen a sus papás, ámenlos, cuídenlos. Recuerden que los padres ya cada año no son los mismos, ya no tienen la misma fuerza. Ya no pueden hacer lo mismo que hacían antes y muchas veces en el hogar ya no quieren los muchachos ni siquiera levantar un calcetín que tiraron una ropa. No quieren lavar su ropa, no quieren hacer la casa, no quieren hacer el baño. ¿Por qué? Porque dicen que es cosa de los papás. O se han acostumbrado a que a los papás les han hecho todo. Muchas veces los padres tienen costumbre de acostumbrar a los hijos de hacerle todo. Y ya cuando crecen, los hijos no quieren hacer nada y no les importa si sus padres están sufriendo. Así es que, amigos, valoren a sus papás. Miren la cara de sus papás, miren sus brazos, miren su rostro, su cabello que va cambiando de color. Su rostro que ya se va poniendo más arrugas, más con, como se dice, con canales o con líneas tan hondas. Vean sus manos que ya también van siendo menos fuertes. Ya los mazos, músculos que tenían ya no son los mismos. Se van volviendo más flácidos y ya no es lo mismo los brazos de los padres. Vean el caminar ya más curbeado o más lento. Cuídenlos, hagan, ayuden a sus padres porque verdaderamente cuando sus papás no estén, van a sentir la falta de ellos. Así es que, esta canción hace reflexionar cuando dice, mi novia se está volviendo vieja. Hace tiempo también oí una canción y también me hace reflexionar una canción que canta Alejandro Fernández a su papá, a Vicente Fernández. Donde también habla de que su padre está volviendo viejo y cuenta la historia. Entonces, todas esas canciones se hacen para que la gente analice. Muchos sienten el dolor, el dolor de ver a sus padres como van cambiando. El dolor de sus padres como van viviendo ya o van sintiendo que ya no es lo mismo. Pero a muchos no les importa, al contrario, los hacen trabajar más. Hay hijos que se han graduado, hay hijos que se han recibido de carreras importantes o algún oficio. Y se casan y ya no dan nada para sus padres, ya no los cuidan, no les importa. Y los padres siguen haciendo ese trabajo duro en la fábrica, en cualquier compañía o hasta en la oficina. Trabajo cansado, que ya no es lo mismo. Y así no les importa a los hijos en ver a esos padres que dieron todo por ellos. Que les dieron carrera, les dieron oficio o los que hicieron crecer amándoles, dando esa juventud, esa juventud entera por ellos. La juventud se fue acabando por cuidarlos a ellos, por darles claro que es obligación de los papás cuidar a los hijos. Y hacerlos crecer, pero también es obligación de los hijos agradecer, agradecer también, cuando ya están mayores los papás. Mi novia está volviendo vieja, no sé cómo se llama la canción. Y otra canción les digo que... Bueno, hay muchas canciones que hablan acerca de los padres. Pero los muchachos de hoy, yo he visto que ya no hay respeto, ya no hay respeto para los papás. No les importa. Como dije, he hablado muchas veces, fácil meterlo a un asilo, meter a un padre o a una madre al asilo, que ya sale con los pies por delante. Porque nunca una persona que entre a un asilo va a salir vivo de ahí. Siempre salen muertos. Otro muerto más, otra cama desocupada, y a meter otro más, y a meter otro más. Y así pasa con los hijos ahora en ese tiempo. No les importa, prefieren su diversión, prefieren sus amigos. Se les viven, mantienen hasta los amigos, les compran todo, lo que sea, la novia, el amigo. Pero así a los padres los olvidan. Entonces amigos, cuiden a sus padres. Que verdaderamente hacen falta. Quienes aman a sus padres, verdaderamente les van a hacer falta. Quienes no se van a librar de un cargo o de un estorbo. Porque para muchos ya se vuelven estorbos. Como he hablado, los padres vuelven a ser niños. Y para muchos se convierten en estorbo, se convierten en algo invisible que no platican con ellos. No los sacan a pasear. Los abandonan en un triste rincón por ahí. Así es que, así como tú lo hagas, así te van a hacer a ti, tus hijos. Recuerda que los hijos absorben todo. Los hijos se van dando cuenta de todo y la cadena va a continuar. Entonces, lo que hagas tú con tus padres, pues así lo van a hacer los hijos contigo. Cuidado. Ok. Un abrazo amigos. Su amigo en picoteo. Hay tantas historias que contar acerca de los padres. Y voy a hablar otra cosa acerca del abuso también de los padres que yo le he hablado. Y lo voy a hablar ahorita. También voy a hacer. Ahorita me recuerde. No lo hago en ese video porque ya se va a hacer muy largo. Pero así lo voy a tratar en otro video. Ok, amigos. Gracias. Un abrazo. Compartan. Información. Apóntense. Activen la campanita. Regalarnos un clip para que el canal siga creciendo. Y así estemos aquí compartiendo las cosas que ponemos aquí. Un abrazo. Amigos en picoteo. Bye, bye. Dios los bendiga.